Ojalá tener un barca inflable, je, ándale Lo que pasa es que están, bueno según comentan, es que están creando un metaverso Ya sea que lo saquen el metaverso como tal o no, ya lo están haciendo Y pues aquí pone el ejemplo de que pues está haciendo lo que se le llama la sponsorship como Super Smash Que Super Smash tiene personajes de un montón de juegos y son un montón de colaboraciones Básicamente Fortnite está haciendo lo mismo, pero las está metiendo en un juego pues ya de un poco más como mundo abierto Donde puedes hacer más cosas con el personaje y puedes hacer cosas que nadie se imaginaría Imagínense un juego de Fortnite que sea como Planet Fortnite O sea de hecho aquí lo plantea así, Planeta Fortnite Básicamente lo que habla es que imagínate un lugar donde tú estás en un mundo abierto así cabrón Pero que es como de hecho como eran los servidores de Minecraft Que tú te dirigías a una zona del mapa y podías jugar un minijuego Imagínate que tú estás en un mundo gigante ¿no? Y tú te vas a Pandora, o sea Pandora pues la versión Fortnite ¿no? O sea que los gráficos son todo como Fortnite Y tú te vas a Pandora y en Pandora pum puedes jugar Borderlands 3 Está cabrón, o sea está cabrón tan solo pensarlo porque dices verga güey O sea si es un, es algo bastante desarrollado realmente Y como digo lo que comento también, bueno en lo que dice el artículo Es que también pues muchas empresas o muchos juegos están esperando a que salga la realidad O bueno están trabajando en la realidad inmersiva Pero dicen que Fortnite básicamente pues no se va a esperar a eso O sea que los veis dijeron ah sabes que vamos a sacar esto de una Y no tienen por qué, o sea realmente pues es como, es el concepto de VRChat Pero pues relacionado más con gaming y no tanto con interacción y listo Entonces yo por ejemplo les puedo decir bueno chavos voy a estar en el servidor tal jugando PVPs contra suscriptores Y ahí pues imagínate una, en un, pues una zona donde tú puedas hacer PVPs contra suscriptores Y la gente lo pueda despequear Pero sin entrometerse obviamente, o sea sin, bueno sin meterse en la En el PVP Imagínemos unas cosas chingonas Pues sí básicamente lo que les comentaba Que están como construyendo un universo donde todos los jugadores pues se juntan Vaya, pero pues o sea tienen la posibilidad de utilizar skins así o sea de otros juegos Porque literal las colaboraciones han ayudado un chingo O sea las colaboraciones con Marvel, las colaboraciones con Borderlands Las recientes de Star Wars, verga o sea ese tipo de cosas Pues son colaboraciones que la verdad son muy fuertes Y que ningún juego había logrado hacer hasta ahorita Y pues, o sea la idea del metaverso Imagínense que, o sea la idea es como crear la El concepto de los servidores de Minecraft ¿Sabes? O sea de que tú te metas al Fortnite World Al planeta Fortnite o como sea que se llame el proyecto Meterse a la madre esta Y juntarse con tus amigos a jugar algo No necesariamente va a ser el, o sea Battle Royale y Save the World O sea va mucho más allá de eso Que lo que quieran hacer es más como un Una combinación de todo, de todo Epic Games Vaya, estaría cool que la gente literal pueda crear Sus servidores de Fortnite Aunque siento que eso sería como splitear un poco a la comunidad Por lo cual no creo que den tanta libertad de De hacer servidores aparte Aunque quien sabe, a lo mejor ahí funciona la idea Porque realmente lo que le pegó mucho a Minecraft Fueron los servidores O sea Minecraft Single Player era buenísimo Pero en el momento que metieron servidores y todo Y abrieron la posibilidad de que la gente inventara minijuegos Y esas cosas, eso fue otro pedo Ahorita les voy a mostrar un tweet Que básicamente le preguntan a uno de los De los encargados de Epic Que les pregunta ¿Ves Fortnite como un juego? ¿O como una plataforma? Y el vato contesta Yo lo veo, o sea Fortnite es un juego Pero pregúntame en 12 meses Y es como ¡A la madre! Eso la verdad apoya mucho a la teoría De todo lo de Planeta Fortnite Imagínate una colaboración Con Disney e indirectamente con Kingdom Hearts Una pinche La Keyblade Bueno, la Keyblade Mejor dicho De Kingdom Hearts Aquí en De pico de Fortnite ¿A poco no es de aperrísimo? Colaboración con Minecraft Es que sí Sí lo pensé Pero con Minecraft Lo veo muy complicado Literal solo podría meter el pico Pero para mí Eso ya sería algo Cabroncísimo ¿Un pico de Minecraft? En Fortnite yo me lo compro Sin pensármelo, eh Una colaboración con Akira Imagínate una skin de Goku ¡Vámonos! No mames Eso sería para mí Hermoso O no, ¿sabes qué? Estaría de huevos Sé que es muy complicado Y muy caro Pero imagínate que Fortnite Haga una colaboración mensual Con algún juego O marca O lo que sea Estaría perrísimo O sea, porque tenían a la gente Con el hype Y especulaciones De cuál va a ser la La collab Y luego el mero día ¡Vámonos! También haré un video De la PC De stream, pues Me gustaría hacer un video Pues explicando cómo funciona El Dual PC Streaming Y si vale la pena o no Mis primeras impresiones Y todo eso Voy a estar preparando ese video Estos días Porque el canal secundario Ya se viene Aunque ese no Me imagino que lo voy a subir Al principal Pero hay muchos videos Que quiero subir al canal secundario Porque sí le quiero dar buen uso ¿Qué vas a hacer con la PC? ¿Con cuál PC? O sea, con la de streaming Pues streamear O sea, una PC va a estar Predestinada a streamear Y otra para jugar solamente Lo que voy a hacer Voy a separar tareas Voy a especializar Que la campaña de Koda Ahí también la tengo pendiente No sé si subir la campaña de Koda Al canal secundario Es que sí quiero Pero no quiero que tengan malas vistas Y es un contenido como que me Por ejemplo, yo lo vería Pero no sé si ustedes lo verían Pero les voy a platicar otra cosa Que se me olvidó Bueno, también fui a la farmacia Y me reconocieron en la farmacia Tan de cuenta que Me metí ahí Pues a consulta con el médico Para que me dijera Qué chingados Y en lo que se metió mi papá A preguntarle algo Un niño me dijo Barca, Barca Y yo le dije Hola Y nada más me sacó plática De que me gusta mucho De hecho ni me pidió foto ni nada Pero me sacó plática De que Le gusta mucho lo que hago Y que O sea, que si puedo jugar Fortnite Un día con él Y le dije Ah, sí, sin pedo Sálvame por Insta Y jugamos Bueno, anda el chamaco Bastante educado Botarga de Navidad Tremendo baile se aventó Estás por la sombrita Roberto Sein Huele a culo Bueno No voy a argumentar eso Eh Ah, no es cierto No, Roberto No huele mal Ay, mi compo que no sale El pinche arquito Ay, que divertido Pero no tiene mats Entonces voy a guardar contra eso Atentos, atentos Wait, what the fuck Ay, neta Que pesado el tipo Se me subió encima el cabrón Me saltó a la puta escalera ¿Vienes a hacer directos en Facebook algún día? Nah No creo O sea, la verdad La parte de Facebook Yo la veo muy buena Si es una Si es una cantidad de dinero buena Por no tanto trabajo Pero la neta Hacer comunidad en Facebook Lo veo muy complicado O sea, hacer comunidad en Facebook Yo lo veo como un reto Bastante interesante Sigo diciendo que Es una plataforma Donde a mí personalmente No me gusta El público que yo he visto ahí Literalmente son O sea, usuarios random de Facebook Que nomás están haciendo scroll Y se topan con tu stream Aunque La neta Facebook Gaming es Yo creo que la segunda plataforma De streaming Así que yo veo con futuro Ojo, con futuro No No que me iría Porque la neta Ahorita a mí no me gusta Como está Pero quién sabe En unos años Me vienen unos años Está bastante apetecible y tal Aunque yo como digo Yo estoy muy feliz con Twitch Realmente tengo una comunidad Muy chingona por acá Y es otro pedo ¿Abar qué Facebook Gaming Va a ser el futuro? Pues va bien Cuando tengamos Facebook será perfecto Pues es que sí Le faltan muchas cosas Pero pues O sea, está empezando Entre comillas Amigo, me voy a Facebook Gaming ¡Vámonos! Nah, tú no podrías Tú no podrías Yo tampoco podría Se me sale un puto Y A mí me meten Copyright un día O se me sale un puto Y me voy a la mierda Aparte O sea, ser family friendly Es como O sea, no Porque si puedes decir Maldiciones, ¿no? Solo no puedes decir puto Porque atenta En contra de la De la diversidad Cuando con Donato Ah, no, no La neta Free Fire No, no, no No mames Qué asco O sea, acaso subir un video De meme Uno y me voy a Facebook ¿Por qué ponen uno, pendejos? Es la típica mamada Que dice en Steam Luego la haces, güey Y todo se arrepiente Uno y nos vamos todos A Facebook A la mierda Nah, no sé Yo no soportaría La neta Imagínate estar en directo Y que llega, no sé Un familiar Y te ve ahí jugando Fortnite Inventando madres ¿Por qué no jugaste con Juan? Porque me marcó Y estaba dormido Es que no dormí nada anoche Y ahorita que fui al doctor Y me tomé esas madres Verga, reviví, cabrón Y yo estaba orientando como nuevo Bueno La excepción de De que tengo la nariz tapada O bueno, un poco Pero fuera de eso ando bien Lo que sí les digo Ahorita ando súper anestesiado, cabrón Tome tanto medicamento Que ya soy más Más pinche medicamento Que persona en este momento Que hay Q para que vean La del escudo humano Bueno, bueno De nieve No No se tenía que caer Solo tenía que tener El oído para dispararle Y se ríe Yeah ¿De qué te ríes, güey? Ok Bien padre Y me escopeta de 40 y 40 Mira, sí está cool Meterle dos escopetas Y quitarle 80 entre dos Y que él con un escopetazo Me manda la mía Bueno Voy a jugar una más Porque evidentemente Caí súper tarde Y valió pa' puré ¿Mataste a la led? ¿Me mató o la maté? No entiendo Escopeta de 40 y 40 No veo Creo que Maybe lo dice ahí arriba Mira, sí está cool Meterle dos escopetas Arriba a la derecha De 80 entre dos Oh, sí es cierto Hija de su madre Disgraciada Stream snipe Gracias por ver el video No entiendo Y que leo No entiendo No entiendo No entiendo Gracias.